Música Gracias. 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 no ma cobrir a glisse de rame rindema naranje at soma y naran kola soma irakola rima naran y ember soma hay ember mi masé sedom manana fama y noma millió millió sada nara disposición a por lélemini donk alessa rona ina dede irakolón irradé iso y ronye ira mamadé a fin de la gine dede irakabir nekhamira to if in a feinan kwin on dinar me gira nionkini fama barba maikine i barana rabar narar linné y mora kolon ina dede ina denre nana ina mai bon adam naranara ina ranfala may kambi infa bafa feno i bon adam a yoli donk nomna information nancyde No hay que decidir No hay que decir Bascot Hot Gine Muen Gine Gine forestier La Gine La Gine Bascot Kader Khamanera Y me voy a Sama Kono ala ni ki Wallah Kha sentane ki Anasoyide nara anyon manane Kono nga falawo be Aibiasi mwenye nama Ala moufei kerinda Wotambe A alafak wotalamtouna yibokyma Wot dega nara nkozeri la Gine Diye ma Wona ap kolon Woyyiba manara wot demisionne Nga falawo be Khal wura biliny wotansosé kadre nga ghena ma Wofena nabaka la Gine Amato wura potera ba birina la Gine Bascotne Abbiri na Bascotne Kampanye la badina minde Bascot kere nara Bascot kere nama Woyyiba manga droma Pourka worir baskot la Pasko wofutaer mwotalam Wotansosé kala kire Amfola or tore Dopi l'independance Wona nan an kwi Mwamade nan wura wubien wunye Wona system nan kwi Tse na amfam baskot be Womuna anabe Tse na amfam baskot diye be Womuna anabe Donk angafla baskot diye be Ina me baskot di so se kere ma La Gine birina na baskot Pasko ha baskot na kana La Gine barakana Il faut se dire la veriti Ina ton yama wun tighe nara Mwun tighe nara Pasko ha baskot ke Fataibouna adama fera Allo boore Bering Kone bad laki nara Fekbeek bera Womuna capital Donk laki nara Dimu la marati Ikele 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 Babay Salaam Aleykoum Ikele 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 el ministro de la justicia es que hay un peligro hay un peligro hay una crisis política total hay un estado que tiene que ver nosotros tenemos que hablar de Alfa Yahid Alfa es un presidente Seneca hay un presidente hay una nueva constitución porque hay una nueva constitución hay una nueva constitución el ministro de la justicia y el ministro de la justicia y el guardia Alfa es un presidente que tiene que ver porque hay un peligro hay una recomendación que todos los que tienen que ver que hay un peligro que tienen que ver que hay un peligro 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 Mbara talibé gamin y nubali sa Mbara gamin y nubali Mbara fa woyen wakadi be Wabara nondi fala be Akamas gaye 3. manda fira Mbara nake wali nabara mokkeneng Konakasa wokuy soko A talibé mokuy soko w talibé lomkuy Mokana tenteng Mokana talibé tenteng Laginera nyara manondi nana kore Iyon, yi febriwi mwuna kote gine A febriwi mwuna mwune gine A febriwi mwuna gine forestier Eto se gata ma shine Propagante do kodeme ni Na yile sakambila kene non Mwota nga sou soudi sara kane Nake gili matengeng koube naki Ne nan alfa garantiri Eta noma mwuma tidi alfa kondema Alfa bada masi mwube Ala gine kamara Alfa ganye lo kwe Ato ganye la gine naka proklami lan 2010 Alfa nake wong kolonize Naka baka kaskameni nene Alo makisade Maki naka bori prezida afrike Bira maki naka franseye koloni Alfa tanto baka skaburi kinane Ababa gaburi Erameni televizyon ma na youtube kwe Kansima woyenye ne doko meni Alfa sa ababa gaburi yalankene meni tu Muzili Ima tumalintana sekotule gaburi dera Anyamara bama Kali naka serake doko alfa kondema Alfa kondema Alfa saka muna fagi yata Nama sa naka memorando Mulo kwe Naka mwumu wama tufi na Lagine mwuna oma lande Alfa kondema Ibulusa nara Fira wune Nara Sosodi Seraka kane Nye fa fagi yata Mkota mati Alfa kondema Wamunu oma mkota matidi Alfa kondema Lagine diye ma Kira me boro Fari Motu Fari Toofen Kere Meku Solomanane Nanggirake imansu Kola Tanto Nde ganyany Nde tabi Nde girake Itagina Awa krize Total Nanazna Lekine Ki Ministre de la justice Et garde So Woyi gravite Koulon Demission Narkon Nabar Eki Woyi gravite Koulon Narkon Demission Eki E mara Koulon Alfa Sa bandi Matung Wife Fakon Su Yon Sebe E pi Nye Senni Nye Sou Le mandat Mare Fade Nye Senni Ka Alfa Nye Fou Nye Fou Nye Nye Asamine Maman Gayaku Inongramu Faka Nye Kemen Nde Nye Tunggu Selu Manane Dori Alfa Alza Ymer Biri Nama Tura Tunggu 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 Gracias.